Mire, lo que creo yo es que en este conflicto, y creo que no solamente lo digo yo, sino que es lo que estamos viendo en los últimos años, si hay algo que caracterice a este conflicto es que es un eje que vertebra la crisis de nuestro país, de nuestro sistema político, y por tanto que debe ser resuelto por los ciudadanos y de forma política. Eso implica que la clave de resolución del conflicto es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan decidir, y por eso nuestra propuesta es clara, firme y siempre ha sido la misma, referéndum pactado y con garantías. ¿Que la justicia en un país, en un Estado de Derecho, tiene que funcionar con normalidad? Por supuesto. Pero creo que es evidente que en este caso el Gobierno del Partido Popular no está haciendo que la justicia actúe con normalidad, sino que está utilizando al Tribunal Constitucional como brazo ejecutor de su estrategia judicializadora de un problema que es político ante la incapacidad del Partido Popular para entender España y para ofrecer una solución a los ciudadanos y a las ciudadanas. Que la justicia debe actuar con normalidad en un Estado de Derecho es una cuestión, no sé cómo decirles, de perogrullo. Es evidente, todo el mundo está de acuerdo con esa afirmación, pero creo también que es evidente que el Partido Popular, en una tónica que por otra parte no es nueva, hace un uso partidista de las instituciones del Estado y en este caso está tratando de judicializar una cuestión que es política. Y por tanto yo creo que la clave de la solución a la cuestión catalana no pasa por entender lo que los tribunales o el Tribunal Constitucional debe hacer, sino por cómo articulamos la posibilidad de que los ciudadanos se expresen con garantías de que lo que digan va a ser un mandato para los representantes públicos, para los representantes políticos que estamos para cumplir con los mandatos de la ciudadanía.